Pero ahora vamos a dar un fuerte aplauso porque la tenemos a la directora del Miss Mundo Argentina, Nadia Cerri. Hola, bienvenida. Y está Joana Don, Miss Mundo Argentina. Qué diosa, la podemos hacer poner de pie? Sí. ¿Verdad una vueltita? Qué linda. Miren lo que es la abogada, ¿no? Casi abogada. Miren lo que es Joana Don. Miss Mundo Argentina. Va a competir en Londres en noviembre, ¿no? Ganamos por afán. Ganamos por afán. Espera que es esta rubia, preciosa. Y si no ponemos un abogado para... Y si no, la ponemos de abogada, mandamos a todos sus compañeros. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo es esto de formar una Miss. Porque vos tenés la escuela, ¿no, Nadia? Exactamente, tengo una escuela. En este momento se está dictando un curso con chicas que vinieron del interior y haciendo una selección de las teenagers que van a aspirar luego a la corona de Miss Mundo Argentina. Pero bueno, como bien estábamos hablando, lo más importante es la capacitación. Porque cuando uno ve las coronas internacionales, cómo van ganando distintos países, son porque las chicas se entrenan desde muy pequeñas. ¿En qué hay que trabajar, Joana? Porque su belleza es clara y ya la vemos y es como que es lo que te ha dado Dios, digamos. Ahora, Joana, ¿en qué tendría que perfeccionarse para estar entre las top 5 del mundo? Porque vos fuiste Miss Mundo Argentina, así que sabés también en carne propia lo que es diría esta situación. Bueno, uno de los puntos fundamentales es toda la parte estética. Si hacemos una evaluación de su cuerpo, cuáles son las cosas que tienen que mejorar. En esto trabajamos con la doctora Pedreira para poder pulir todas las zonas de ellas para que se vea más linda. Y después todo lo que tiene que ver con ceremonial, protocolo, aprender a maquillarse, a peinarse y a desfilar, que no es lo mismo que una escuela de modelos. Esto es una escuela de mises. La pasarela y la presencia en el escenario se maneja totalmente distinto. Además posta escénica, ¿no? Claro, porque la modelo lo que muestra... Luce la ropa. Exacto. Ella se luce ella. Así que ese es el punto fundamental para trabajar en la escuela. Y a partir de qué edad las chicas nos están mirando, porque hay tantas chicas que a mí me escriben, pero un montón, habré estado tanto tiempo vinculada con la lección de Miss Mundo y demás, te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cómo hacen estas chicas para empezar a formarse? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer, Nadia? Se tienen que comunicar con nosotros vía Facebook a Miss Mundo Argentina o pueden por email a info.misaargentina.tv. Las chicas a partir de los 13 años pueden empezar a inscribirse porque la primera tanda, que te digo, el semillero que vendría a ser para luego lo que va a ser Miss Mundo Argentina comienza desde los 14 a los 17 años. Entonces las chicas a partir de los 13 se pueden empezar a perfeccionar y a prepararse para introducirse en este mundo maravilloso que es de Miss Mises. Claro. Johanna, contanos un poquito tu experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste con Nadia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te notaste? Bueno, la verdad que me incitaron unas amigas para que me postule para el Sartén Nacional. ¿Dónde sos? Yo soy santiagueña. Ah, se te nota ahí. Estoy muy al límite. Pónete un poquito más para allá, así te ven en todo su esplendor. Ahí está. Estoy al límite con Santa Fe, así que la tonada la tengo un poco reservada. Te cuento que también en el Sartén Nacional, como vos bien dijiste, tenemos las instancias previas de evaluación, así que ya tenemos una especie de proyecto de lo que después vamos a realizar en Londres. Tuvimos evaluación en talento, en deporte, belleza por una causa. ¿En qué te destacás vos en tu talento? ¿Cuál es tu talento? Y presente, como soy santiagueña, una danza folclórica más estilizada, adaptada al Sartén en el cual estaba participando, poniendo elementos como el agua, la tierra, bien característico del santiagueña. Y por suerte clasifiqué, pero no gané la instancia. Creo que también, como remarca siempre Nadia, lo importante es clasificar en todas las instancias previas para, por más de no ganar, tener un buen puntaje. Creo que esos estamos enfocados para Londres, tal vez no ganar todas las instancias, pero sí tener una buena puntuación para la corona. Claro, por supuesto. Sumar puntos para la corona. Y dejamos las instancias. El tema es que sea casi una abogada, eso influye muy favorablemente, ¿no? Sí, porque estamos trabajando, estuvimos trabajando durante cinco años con la instancia de responsabilidad social sobre la trata de personas. Genial lo que han hecho. Y a partir de este año vamos a trabajar otra temática distinta, que es los suicidios en los niños y jóvenes, que hay una alta incidencia en estos últimos años en nuestro país y en el mundo. Entonces, bueno, la idea es hacer como una cadena de favores unos a otros y tratar de involucrarnos en esta temática. Y bueno, ella siendo abogada también estamos en esto de incorporar su título con estas distintas acciones que vamos a hacer a raíz de esta nueva temática que vamos a abarcar. Ajá. Y yendo directamente, vamos a hablar como si estuviésemos en el Mundial de Fútbol. A ver, ¿quiénes son las favoritas? ¿Chusmearon un poco de qué países más o menos nos van a competir? Mira, como siempre, muy fuerte es Venezuela, es muy fuerte. Pero estas se preparan desde que nacen. Desde que nacen. Ya pagaron y ya las entrega a la escuela de mises, viejo es así. Es así. Se sientan a tomar el té con dos años así, no lo puedes creer. Bueno, Venezuela siempre es un país que es muy fuerte. India también es otro de los países que clasifica casi siempre. Pero bueno, este año vamos con una nueva propuesta que es lo que te digo, trabajar en todo lo que tenga que ver con la parte de imagen de una mis, pero sobre todo hacer una campaña y un proyecto de responsabilidad social muy grande que es lo que interesa también en el exterior. Va a marcar un diferencial. Va a marcar la diferencia. Bueno, Nadia, un placer como siempre tenerte. No, gracias a vos. Es un gusto saber que confiamos nuestras hijas en alguien como vos y que tenés la escuela y que las prepara. Y tenemos bellezas así, Joana. Y bueno, tenemos todo nuestro corazón puesto en vos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Verana, como siempre, la más linda. Por favor. Gracias, chicas.